Buenos días, bienvenidos a esta legendaria casa que es el Automóvil Club Argentino, que es la casa de los automovilistas de todo el país y realmente desde el año 1904 el Automóvil Club fue fundado en el Automóvil Club Argentino el 11 de junio y nueve días después se fundó la Federación Internacional de Automóvil, o sea, el Automóvil Club de todo el mundo. O sea que antes de que se fundara la FIA estaba el Automóvil Club Argentino presente. En el año 1926 el Automóvil Club se afilia a dicha institución y trabaja y en agosto de 1931, época en que ya se disputaban competencias automovilísticas en el país y en el mundo, el Automóvil Club era la Comisión de Carreras, que en la actualidad está presidida por el ingeniero Carlos García Remoy y que realmente con el correr de los tiempos y conforme a los estatutos de la FIA se pasó a denominar Comisión Deportiva Automovilística de la República Argentina, órgano encargado de ejercer el poder deportivo nacional e internacional que le fuera delegado. Realmente nosotros estamos muy contentos de recibir al periodismo y a los corredores que están acá presentes y estamos por disputarse el 7 de agosto la cuarta competencia del campeonato mundial de autos de turismo que realmente tiene un éxito notable porque el automovilismo tiene, como ustedes sabrán, es el segundo deporte más popular que es la tendida. Después del fútbol es el automovilismo. Realmente las multitudes que convocan el excelente autódromo que ha construido la provincia de Santiago del Estero que realmente los que no han tenido oportunidad de conocerlo los invito a conocerlo porque es lo más moderno que hay en terminología realmente es un orgullo para todos los aprendidos. Así que estamos muy contentos de recibir al señor Ministro del Turismo de la Nación, Santos, el amigo Santos, al senador Zamora que también es un lindo representante de la provincia de Santiago del Estero y a todos los demás integrantes del gobierno de Santiago y del gobierno nacional. Muchas gracias a todos los presentes por los acompañarnos y los dejo en la palabra del señor Santos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Vicepresidente, primero, el día Colombo. Invitamos ahora al señor Presidente de la Comisión Deportiva Automovilística del ACA, Ingeniero Carlos García Remoí, a referirse a esta competencia. Nosotros estamos un poco menos, un poco más cerca que la época en la que fue mi amigo Elio, pero bueno, hablamos de hace nada más que cuatro años cuando el WTCC viene por primera vez a correr en la Argentina y nos juntamos en esta casa a anunciar la primera carrera con el entonces gobernador Zamora y Marcelo López, que era el promotor del WTCC en aquella época, e hicimos la gestión para que Pechito López pudiera tener un auto. Tuvimos el éxito de haber llegado a sentarlo en un auto. Tuvimos suerte, como siempre hay que tener la vida, y la gran habilidad de ese extraordinario piloto argentino que pudo demostrar todo lo que tenía y lo que aprendió a lo largo de su vida y ganar con un auto que era su mejor ubicación en el año había sido décimo y gana en el circuito de termas de Santiago del Estero. Después de eso, me acuerdo que en el medio de las dos carreras tuve una charla con el señor Matón, que es el director del equipo Citroën de competición, para que el bien de la carrera te termine ganando Pechito y que le dé la oportunidad de tomarle una prueba para ser el tercer piloto Citroën. Eso fue la puntita que le dimos acá en la Argentina a pecho y bueno, después él hizo todo lo que hizo, dos veces campeón del mundo. Como siempre en la Argentina valoramos un poco a los argentinos, que hacemos cosas en el mundo y Pechito es extraordinario lo que ha hecho. Cambió la historia de los pilotos del WPCC, ahora lo vamos a tener en autos más importantes corriendo el año que viene. Lamentablemente no lo pudimos ver en donde tendría que haber estado, que es un auto de Fórmula 1, pero bueno, es un extracto excelente piloto, dos veces campeón del mundo, viene ganando su tercer campeonato, vamos a estar todos haciendo fuerza por él en termas, en ese circuito extraordinario que nos maravilla. Así que gracias al ministro de Turismo que colabora para que esto sea posible, al gobernador, ex gobernador Zamora que hizo este autódromo maravilloso que tiene la Argentina, y bueno, el aplauso este para Pechito López, que es un gran campeón del mundo. Gracias, ingeniero Carlos García Remoy. A continuación escucharemos al presidente de Mese Frankfurt, Argentina y responsable del WPCC en el país, señor Fernando Gorbarán. Bueno, muy buenos días a todos, a las autoridades presentes en la mesa, señor ministro, señor senador. Bueno, una gran alegría estar de nuevo acá, lo decía recién Carlos, y todo esto también en algún punto fue parte de un sueño que hoy se sigue materializando y que desde un lugar que era un lugar que era tierra cuando nos fuimos a ver porque estaba en construcción, se creó un gran autódromo en esa fantástica provincia que es Santiago del Estero y eso permitió que una categoría de este tipo que estaba corriendo en Brasil en ese momento y dejó de correr por ir a venir a la Argentina. Y quiero resaltar el apoyo del ministro Santos, de Valentín Díaz-Gilligan, con quienes ya a principio de año empezamos a trabajar en este nuevo contexto que implica una mirada de cuidar mucho el recurso, de tratar de ser lo más eficiente posible en las cosas que se hacen, y creo que entre todos logramos cumplir los objetivos de poder tener nuevamente este año la categoría en nuestro país. La temporada 2015 tuvo más de 1.150 horas de transmisión en todo el mundo, una cobertura de 107 canales a nivel internacional y una audiencia de 540 millones de telespectadores. La carrera de Argentina específicamente tuvo 115 horas de transmisión y 53 millones de audiencias. Algunas cifras, bueno, 24 carreras, 12 países sede, 4 continentes, una competencia que ha sabido actualizarse, estar presente en redes sociales, en internet, via streaming y llegar a todo el mundo. Esto es un poco, los que lo han seguido lo tienen bien claro, un poco cómo está el calendario, la Argentina, después de la Argentina vendrá el circuito en Japón, China, Tailandia y Catar, y bueno, con grandes posibilidades, ojalá, de que Tequito se consagre en alguna de estas carreras previas a la finalización del campeonato. La Entry League Argentina, estos son los equipos que están participando, los pilotos, que se han conocido por todos ustedes, y las novedades de este año, que es poder contar, así como en su momento pudimos subir el apellido a un auto, contar este año con Esteban Guerrieri, que se suma al equipo de Campo Racing para poder participar. Esteban, ustedes saben, el actual piloto oficial de Toyota en su parte del año 2000, y es el campeón más joven de la historia del automovilismo, ya que con 15 años obtuvo un campeonato en la fórmula Renault. También tiene un nuevo formato la competencia, los que lo han seguido han visto este concepto del Mach 3, que es una carreta contra el reloj, un concepto que Eurosport tomó del Tour de France, es un concepto que viene del ciclismo y que fue adaptado al automovilismo y que le ha dado un entretenimiento mayor, porque son tres autos acelerando a full, largan en forma conjunta, y esto lo realizan después de la Quali 3, el cual expande también la difusión y lo que tiene que ver con las imágenes que se emiten desde el circuito. Bueno, como siempre, y acá quiero agradecer especialmente a Hugo Paoletti y al turismo nacional, porque son cuatro años de un trabajo conjunto, de estar compitiendo en una categoría internacional con normas FIA, con fiscalización de la FIA, y compartiendo el autógrafo con esta categoría tan importante de la Argentina que es el turismo nacional. Así que bueno, tenemos las pruebas libres el 5 de agosto, la clasificación del 6, y la carrera el 7 de agosto. Así que bueno, no queda más que invitarlos a revivir un poquito lo que fue la carrera de Argentina y ya prepararnos para lo que va a ser el próximo 7 de agosto este evento en terma de Río. Muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a las autoridades que presiden la mesa, a los medios de prensa. En nombre de la gobernadora, doctora Claudia Zamora, le transmito su saludo, no ha podido estar presente por cuestiones de agenda. Está el senador, doctor Gerardo Zamora, el secretario de la Casa de Santiago, el director del autónomo, y quien les habla, como muestra acabada del apoyo institucional del gobierno de la provincia a este evento internacional. Y debemos destacar desde el punto de vista turístico y provincial que Termas de Río Hondo continúa preparándose para recibir este tipo de eventos. No hay que desconocer que la WTCC le ha dado mucho al destino. Fue el primer evento mundial que recibió el autódromo allá en el año 2013. Y a lo largo de estas tres ediciones ha tenido un impacto económico muy importante, superior a los 120 millones de pesos, y decenas de miles de personas que han participado y han podido conocer el destino. Y al margen de eso, es importante destacar lo que ha mencionado Fernando también en cuanto a la llegada que tiene la WTCC a través de los medios de prensa. Más de 50 millones de personas en todo el mundo, la llegada de las redes sociales, la adición que hemos tenido a la marca WTCC de parte de la provincia en cuanto al trabajo de promoción que se ha hecho, le ha dado la posibilidad a Termas de Río Hondo de continuar siendo posicionada a nivel internacional en este ámbito deportivo. Y en cuanto a la ciudad específicamente de Termas de Río Hondo, recordarles que tiene 200 establecimientos de alojamiento, más de 12.500 plazas hoteleras, tiene muy buenos servicios. Estos eventos mundiales como la WTCC, el MotoGP, el Paso de Dakar, y la realización de todas las categorías nacionales en el automovilismo, le han dado la posibilidad a lo largo de estos años de continuar profesionalizando los servicios y hoy estar a la altura para recibir este tipo de eventos y lógicamente continuarlos en un futuro inmediato. Simplemente eso, desearles que cuando lleguen a Termas de Río Hondo disfruten de esos establecimientos hoteleros, disfruten de las aguas termales, que todavía van a estar a tiempo con el clima, disfruten de la gastronomía, una de las más exquisitas del norte argentino, disfruten del folclore, disfruten de esa tradición que tiene Termas de Río Hondo, pero sobre todas las cosas, disfruten de la amabilidad que tiene el sandigueño por el cual nos hemos caracterizado. Simplemente eso, y agradecerles la posibilidad que nos dan a nosotros de estar insertos en este tipo de eventos mundiales. Sin dejar de recordar el agradecimiento al Gobierno Nacional que siempre está acompañando este tipo de acciones, siempre está a par, posicionando el destino, y eso también hay que destacar. Y recordar también que esto sucede gracias a que el exgobernador Gerardo Zamora, cuando inició su gestión, puso el deporte y el turismo como políticas de Estado. Se han creado numerosas obras públicas que hoy son verdaderos productos turísticos y la gobernadora Claudia de Zamora ha continuado con ese estatus del turismo y la política de Estado. Y a esas obras públicas que son productos turísticos se le ha dado este tipo de cuestiones, el contenido eficiente para que la ciudad pueda posicionarla en el ámbito internacional. Muchas gracias a todos. Es una profunda alegría para mí estar una vez más en esta casa, a la que he venido tantas veces, ante mi carácter de presidente de la Agencia de Córdoba Turismo, y tantas cosas que hicimos juntos con el vuelo radical, que por tanto, en más de tres décadas, corriendo por la sierra de Córdoba, como vinimos ahora viniendo en esta condición de ministro de turismo en relación a este evento que tiene condimentos muy especiales para los argentinos. Más allá de lo que significa una prueba de esta envergadura internacional y lo que representa además que se haga en el autódromo, que hoy está seguramente considerado como el más importante autódromo de Ciudad América, y en una provincia como la de Santiago, que a partir de las acciones que muy bien citaba Ricardo, y que mi amigo, el lector Bonanza de Amor, a Gerardo, tuvo esta visión de posicionarlo a un destino que tradicionalmente se lo conocía por sus termas, darle un plus de valor desde el punto de vista turístico a partir de la generación de esta infraestructura turística que hoy lo ha convertido en el principal centro del turismo deportivo de la República Argentina. Y decía que esta prueba va a tener un condimento muy especial para todos nosotros, y le cuento para los jornalenses, porque el pecho está transitando la posibilidad de su tercer título, porque está dando pasos, nuevos pasos en su carrera, en su extraordinaria carrera deportiva, y porque es una oportunidad también única, que todos los que valoramos lo que ha hecho este extraordinario piloto argentino, que no solamente es un deportista destacadísimo, único, de lo mejor que ha surgido de nuestro automovilismo en estos últimos años, sino que además es una excelentísima persona, y esto tiene un valor especial. Y yo cuando te escuchaba, Carlos, recordaba esas primeras decisiones, que yo le agradezco mucho a LACA las gestiones que hicieron para que el pecho pudiera tener una oportunidad. Y esto también demuestra que a los argentinos hay que darle oportunidad. Y que cuando a los argentinos se les da oportunidad, normalmente no vayan. Así que estoy convencido que vamos a estar todos apoyando a pecho en esta nueva carrera. Tiene la posibilidad de salir campeón mundial en China. Yo veía el calendario y el mercado chino hoy se convirtió en el principal mercado político del mundo. Es el emisivo número uno del planeta. 120 millones de chinos salieron en 2015 con el mundo. Y es el mercado de mayor gasto en el planeta, casi 70% más que el segundo que son los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy los chinos son el mercado a conquistar por cualquier destino turístico mundial. Argentina no está ajeno a esto. Hemos hecho ya tres misiones en China. La primera que hicimos en mayo con la canciller Marcorre y acaba de venir la segunda que encabezó el ministro Cabrera con el secretario de Comercio y todos los equipos de la quinta área y gobernación nacional. Y estamos trabajando para alcanzar la posibilidad de que tengamos un año internacional de turismo argentino-chino, probablemente el año que viene o el otro. Pero estamos detrás de eso, que realmente sería muy importante para nuestro país. Así que imagínense lo que va a significar, como significa que un pecho levante ese día una vez más la celeste y blanca, allá en ese destino lejano, exótico, en ese gran país que no deja de crecer. Y cómo va a posicionar la marca país, la marca argentina y nuestros valores en todo el mundo. Yo lo he dicho muchas veces, cuánto vale que un piloto como Pecho no solamente corra, corra con su auto, con sus colores, sino que tome podios, que gane. Y cada vez que lo haga, levante ese vestido y blanca. Los argentinos, lo he comunicado, debemos aprender a valorar mucho más estas cosas, habló ahora también de las obras, como me decía que era algo que no se sentía, me decía, pero qué curiosidad estar acá en el patio. Pero si usted es protagonista, si lo hubiera hecho ese autor o emocionador, lo probablemente hoy no estaría mal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a LACA por toda esta historia de trabajo. Esto también es menester de calcarlo. Los procesos, los tiempos. Tampoco los argentinos estamos acostumbrados a vivenciar las cosas en el tiempo. Hay una época nueva que empieza, una época que nos tiene en esta conjunción, nos encuentra unidos. Unidos detrás de cuestiones estratégicas, unidos detrás de cuestiones que tienen que ver con un país grande que se tiene que construir definitivamente. Hacemos falta todos. Los unos, los otros. Por eso estamos todos juntos pensando en las cosas grandes de la Argentina y el turismo es una de ellas, como una gran política de Estado. El automovilismo, como fue historia, es otra de ellas, la segunda gran actividad de formación del país. Y la Argentina tiene mucho para dar y para darnos, y está en nuestras manos construidas, no en manos de nadie más que no seamos nosotros mismos. A disfrutar de esta carrera extraordinaria, a disfrutar de este Santiago del Estero, que está en una época ideal para visitarlo, y a vibrar con pecho, a vibrar con ese autónomo maravilloso, y también, por supuesto, a disfrutar de unas buenas empanadas santiagueñas, a escucharse una buena chacarera, y a ser feliz, que eso se trata del turismo. Muchísimas gracias. Con la palabra del señor Ministro de Turismo de la Nación, licenciado Gustavo Santos. Bueno, nuevamente para el Gobierno de Santiago del Estero, para la Secretaría de Turismo, y por supuesto para el Gobierno Nacional, felicitaciones, como al Autobúsculo Argentino, una vez más, el deporte de la familia va a estar para a merced de todos los que puedan visitar, nada menos que a Santiago del Estero, y bueno, y a Guerrieri, justamente, felicitaciones, no podía haber sido mejor otra elección para un piloto que ya es internacional, y que te auguramos realmente, pero mucho, mucho éxito, ya también en esta categoría. Muchas gracias, Lerner, querido. Bueno, ante todo, buen día para todos, muchas gracias por acercarse. La verdad que estoy muy feliz, pero ante todo, agradecer y felicitar a la Secretaría de Turismo de la Nación, también de Santiago del Estero, porque tener la oportunidad de representar al deporte, y en este caso el automovilismo a nivel mundial, es único, y tener la oportunidad para los deportistas, como bien decían, de pecho, de poder poner la bandera argentina bien arriba, hoy en día con el WTCC, en otros años nos tocó mucho tiempo en fórmula, con el objetivo de llegar siempre a la Fórmula 1, que es el objetivo de prácticamente todos los pilotos jóvenes con que arrancamos con ese sueño, y bueno, eso se hace posible gracias al apoyo de un país y empujar todos juntos, ¿no? También al ACAC por el apoyo institucional y siempre haciendo fuerza para que estas cosas sucedan. Así que bueno, para mí es realmente un orgullo poder volver a representar a Argentina siguiendo los pasos de Techito, que hizo un trabajo formidable en la categoría, pudo obviamente abrir las puertas para que pilotos como Bebu, Gildami, creo que también Camilo Ocho de Ría, y en este caso ahora me toca a mí, poder seguir esos pasos, y bueno, tratar obviamente de dar lo mejor para dejar a la bandera bien arriba. Así que realmente estoy muy feliz, trataré obviamente de aprovechar la oportunidad al máximo, y bueno, contento de estar acá. Muchas gracias. Se va a realizar, previo a la competencia, como acción promocional, la caravana en la ciudad de Buenos Aires, con José María Pechito López, liderándola en su auto de carrera. Esto va a ser el sábado 30 de julio, a las 14.30, en los bosques de Palermo. Información para la prensa. Señoras y señores, agradecemos muchísimo su presencia, les esperamos en Termas de Río Hondo, los días 5 y 7 de agosto. Muchísimas gracias. Gracias.